Hoy andamos tirando paria aquí en la bella ciudad de Huron, California A ver quien conoce por esta área Aquí donde vamos Tirando la vuelta Muy buenas noches camaradas Amigos, amigas, saluditos Todos los que nos siguen, todos los que miran nuestro canal de YouTube Saludos, saluditos a todos A ver si cabemos aquí En medio de estas naves Dijimos que iba a quedar registrado en el video que le pedimos un puchón Mira ya va a empezar el baile aquí Aquí yo creo que es en stripper, yo creo aquí no ¿Qué será aquí? Es un centro nocturno yo creo aquí Ya prendió la luz de emergencia Y ya va a ser